Ahora sí, su calma y su piel Dios quiere, te espero Y ser el amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Como me gusta estar de nuevo en casa Y despertarme de nubes Y solo Ese café de la mañana Que siempre corre hasta la cama Y duerme hasta el despertador Hoy tengo cita con la rueda Y una reunión con el ventilador Me quiero terminar Toda la esperanza que quedó Hoy no ya no ya no Ya que quedó Gracias por ver el video.